Mami, así es de aquí, también para su hermana, que se llaman, déjenme checo por aquí el mensaje, la señora Luisa Martínez y Noemí Cortés, la señora Luisa Martínez, la mami de Conchita Cortés y Noemí Cortés, bueno pues vámonos rápidamente con las mañanitas para ella y esto nos dice y suena. Buenos días, señora María Luisa Martínez. Buenos días, Noemí Cortés, feliz cumpleaños. Y cómo les digo que me pasen, que me aguarden un pedacito de pastel, estamos muy lejos, ahí va. Con las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Saludos también para toda la gente de la ciudad de New York, Queens, New York, Carlitos de New York. En la vida del bautizón cantaron los ruiseñores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. De las estrellas del cielo, tengo que bajar de dos. Una para saludarte, otra para decirte adiós. Volaron cuatro palomas por todas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Hoy por ser día de tu santo, hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar.